¿Dónde estabas, mamá? ¿Cuándo más te necesitaba? ¿Quién me robó tu amor? ¿Por qué me abandonaste y no luchaste por mi amor? ¿Dónde estabas, mamá? Le pedí tanto a Diosito que llegaras Pero tú nunca llegaste Llegó el día de las madres No, no tenía quien darle mi regalo Cuando me recibí con honores en la escuela No tenía a quien darle mi diploma Porque tu silla siempre estaba vacía ¿Dónde estabas, mamá? Cuando llegó por primera vez mi menstruación Tenía tanto miedo No tenía a quien confesarse Cuando cumplí mis quince años Solo deseaba un abrazo tuyo Con todo el alma ¿Dónde estabas, mamá? Cuando usé corpiño por primera vez Cuando más necesitaba una amiga confidente Que me hablara de sexo y protección Tuve que buscar respuesta En otras compañías ¿Dónde estabas, mamá? ¿Por qué no cumpliste la promesa de adorarme Y que vendrías a casa un día A quedarte para siempre con nosotros? ¿Por qué no pudiste luchar por nuestro cariño? ¿Por qué nos dejaste en soledad sufriendo? No 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 puedo comprenderla ¿Dónde estabas, mamá? Aunque no estabas presente Mi anhelo de volver a verte Era cada vez más fuerte Y no permití rendirme nunca Mas yo te bendigo Madre adorada Con todo mi alma Donde quiera que estés Dios proteja tu vida Y también tus caminos Tu sonrisa La llevo en mi recuerdo Y tus besos Los conservo con frescura Aún siento la esencia de tus labios Imborrables De por vida en mi mejilla ¿Dónde estabas, mamá? ¿Dónde estabas? ¡Gracias a todos!